Esta gestión, la definió el Cielo de la Nación Vidal, a todo el área de educación, no solo auxiliar, sino administrativo y docente, le realiza descuentos por los paros. Son descuentos brutales, porque, por ejemplo, hay trabajadores que tienen cargados 11 paros, son descuentos de más de 5.000 pesos. Entonces se produce la siguiente situación, pedimos un aumento de sueldo, lo que nos dan no nos alcanza, por la inflación, por los tarifazos en combustible, etc. Y además nos sacan plata, bueno, es un golpe de bolsillo. Y además denunciamos que es un ataque al derecho de huelga. La gestión dice que nos descuenta porque son días no trabajados. Nosotros rechazamos ese concepto, los trabajadores el día de huelga, lo que hacemos es ejercer nuestros derechos, el derecho a la protesta. Por eso estamos acá, en el marco de un paro nacional, hoy de ATE, de judiciales, de docentes, reclamando la reapertura de las paritarias para no saber igual al gasto familiar y la devolución ya de los descuentos. Además hay un fallo judicial que intima, digamos, a la provincia a devolver estos descuentos. Sí, no solo eso, ayer en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo también, se declaró a favor de la devolución de los descuentos. Y en la primera oportunidad que tuvimos acá, una reunión con Garófalo, de negociaciones colectivos, ellos dijeron que iban a acatar el fallo judicial y después nos informaron que no, que la pelaban. Porque aparte esto tiene, como dijo muy bien Alejandro, son brutales los descuentos, tuvimos un aumento de mil pesos y tenemos descuentos de 5 mil, retroactivos a seis meses atrás. Aplicaron todos los descuentos juntos, que se va a hacer en cuotas, digamos, vamos a tener compañeros que van a tener descuentos durante cinco o seis meses, hasta fin de año, o sea que todo lo que se pudo conseguir en estas paritarias, que fue muy poco, y las paritarias que puede haber en octubre, es totalmente chupado por los descuentos. Gracias.